Hey muy bien a todos soy Metorkin y bueno antes de empezar el vídeo deciros que tenéis activo un sorteo como está viendo aquí en pantalla vale el sorteo que no sé cuándo haré el sorteo todavía pero el sorteo va a ser pronto el que haces para los 500 pero así es que no puede hacerlo para los 500 y os digo que el sorteo va a ser muy muy pronto para participar los requisitos los tendréis a lo largo del vídeo vale ya que os dijo este cachito aquí un poco de una partida de P.I.3 de la micro postiviza que de pronto volverá a traer a su canal y bueno chavales hasta aquí dejo a este pequeño trocito un saludo a todos y nos vemos Hey muy bien chavales como estáis esta es un nuevo vídeo bueno aquí os traigo el nuevo coche que han metido en la actualización de hoy martes vale como cada martes meten un coche nuevo y aquí tenemos el príncipe de TheBestHead es un coche super está en Legendary vale el Legendary lo compráis es el primero que os sale y aquí tenéis el coche vale aquí yo estoy turnando el coche para que veáis como se tunea que le ponemos el camuflaje y demás y bueno ya que aquí mientras tenéis de fondo como turnamos el coche os queda como mental vale que hay nuevos trucos estoy mirando también métodos nuevos y haciendo pruebas para ver si podemos tener el deluxo vale que nos de cuando vendamos vale duplicar el deluxo y que cuando vendamos nos den los dos millones vale o un millón y nos den los doscientos mil que os dan por la copia del deluxo vale o sea que estamos mirando estoy mirando eso ahora con un amigo también y bueno también deciros vale que vamos a hacer al final el sorteo de play 4 una cuenta de play 4 con conjuntos moledados y poner acá a lo mejor con unos 10 millones 20 millones y demás también deciros una cosa muy 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 importante y es que el botgan ahora está por dos o sea que en el botgan ahora te dan dos millones en vez de un millón te dan dos millones también tenéis por aquí el botgan en el canal creo que luego subiremos y hoy o mañana subiré un truco seguro seguramente sea hoy de el botgan vale también consiguiendo dinero y seguramente hoy también tengáis un directo de dando dinero a suscriptores con el botgan vale que sean dos millones para los suscriptores que bueno ya sabéis tenéis que estar en mi comunidad y pues eso vale bueno que tenéis aquí el cochecito aquí tuneado aquí la verdad si esto es el coche tuneado hice una prueba para ver si me salía una cosa pero al final no me salió y bueno luego también voy a subir hoy otro truco de cómo tener molado el coche vale este coche molado por eso alrededor no se ha tuneado la verdad que sólo estaba aquí siguiendo pues pocas cosas que tiene el coche y demás y aquí es eso el coche es este el otro es verde y le posee también el color cromado y hice una cosita que luego ya también lo la traeré por el canal vale chavales y bueno nada esto será todo el vídeo chavales así que dejadme todos un buen like, suscribíos al canal, activad la campanita para no perder ningún vídeo y un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima y adiós adiós y 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 Muy sencillo, así que ya sabéis, dejadme todos un buen like a todos chavales, suscribiros al canal si sois nuevos, bienvenidos a todos si hay algún nuevo, pues bienvenidos al canal, que se suscriban, que activa la campanita, que me deje un buen like, os recuerdo que os podéis meter en mi comunidad, Metal King, todos los juegos, y bueno chavales, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, de repente si ese botón de like, ahí se pueden llegar a 50 likes, y bueno sabéis, un salito a todos, y adiós. Chau!